El Grupo 21 de Tijuana nombró como personaje del 2011-2012 al General de División Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Región Militar. El General de División señaló que el Ejército Mexicano siempre se comprometió a trabajar para salvaguardar la seguridad de los Baja Californianos. La disciplina y profesionalismo de mis compañeros de armas, quienes han hecho posible el que hoy un grupo de gran prestigio en la sociedad tijuanense, como lo es el Grupo 21, reconozcan en mi persona el trabajo del personal militar en esta entidad. Mi agradecimiento a los miembros de este distinguido organismo. Recibo hoy con profunda emoción este reconocimiento y lo comparto con los generales, jefes, oficiales y tropas pertenecientes a la Segunda Región Militar. Lo hago en nombre de todos los hombres y mujeres pertenecientes a las unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea adscritas a este mando territorial. Pues mediante el trabajo de ellos es como actuamos en pro de la seguridad de todos ustedes las 24 horas del día en el territorio de las tres entidades federativas que comprende la región militar a mi mando.